El hielo cubre la ciudad, el cielo ya no existe aquí Un congelado amanecer, tiñe de blanco hasta mi hogar Cuando la luz ya no puede llegar, la gente en vano se pone a rezar No es el diluvio, no es el invierno Voy a perforar el hielo, voy a remontarme al cielo para observar Voy a perforar el hielo, no es el invierno Para observar, voy a perforar el hielo, no es el invierno Voy a perforar el hielo, no es el invierno Siendo las dos en mi reloj, parece haberse puesto el sol Inmóvil ha quedado un tren entre el hielo de la estación Mientras no hay nadie que pueda ayudar, los niños saltan de felicidad No es el diluvio, no es el invierno Voy a perforar el hielo, voy a remontarme al cielo para observar Voy a perforar el hielo, no es el invierno Voy a perforar el hielo, voy a remontarme al cielo para observar Hoy todo el hielo en la ciudad